Soy Leti Ortiz, presentadora y productora ejecutiva de Nuestra Hora con Leti. Los invito a que nos acompañen todos los domingos a las 4 de la tarde en CWU Tucson. Saludamos y felicitamos a los graduados de diferentes grados y diferentes escuelas. Y también por el motivo de la pandemia, no podemos grabar programas nuevos por la distancia social y les presentamos algunos segmentos pasados. Les agradecemos por su gran apoyo al nombre de nuestro equipo de producción de Nuestra Hora con Leti. Gracias por ver el video.